hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero mostrarles esto que me acaba de llegar una caña para bike casting de aliexpress la compre porque la que tenía de bike cast donde estaba este carrete se me rompió la caña entonces tengo puras de spinning y este carrete de bike cast me quedó solo entonces ocupaba una cañita porque aquella que se quebró pues la trate de y arreglar la verdad y no no se quedó ya estaba bien fregada entonces para usar este carrete encargue mi cañita ahorita la vamos a abrir todavía está completamente sellada como les digo es de aliexpress mucha gente no le tiene confianza aliexpress yo he comprado varios productos hoy te los voy a mostrar y si son más económicos se puede decir menos funcionales que los de marca conocida pero si si jalón miren por ejemplo esta cañita ya lo han visto muchos vídeos es una caña telescópica es muy chica es de 150 con este agrado muchos bagres ya y también agrado lobinas este carrete también encargue de aliexpress entonces vean muy bonito carrete muy fuerte la verdad este es tamaño 3000 la caña de 150 y me gusta porque es compacta a tiro cabe en mi mochila de pesca completamente por eso la compre telescópica y chica miren pues ya han visto la caña por ahí en los vídeos es una caña muy fuerte la verdad está muy fuerte como les digo he agarrado muchos muchos bagres con ella y lobinas también esta la compre en azul y compre esta en rojo son exactamente iguales el mismo vendedor este carrete no lo compre en aliexpress este ya lo tenía yo pero las dos cañas y el carrete de esta si son de aliexpress al igual que unos señuelitos que les voy a mostrar miren este este popper también es de aliexpress la verdad nada muy bien ustedes saben que este es de superficie esta cucharita este señuelo no este este me lo regaló una hermana la verdad muchas gracias la verdad muchas gracias a ella y a mi cuñado que me regalaron varios señuelos con este ya tengo una captura por ahí en el canal de una lobina este si es de de aliexpress también es de superficie con sonido tengo un redijo ahí disculpen bueno están todos atorados por estar en la caja pero este verde y este también son de aliexpress estos son de media agua tengo algunas cucharillas algunas cucharillas algunas cucharillas también que son de de esa aplicación gomas tengo otras gomas tengo otras gomas por ahí que miren ya tienen sus cabezales y algunas otras gomas que se me han quedado por ahí atoradas cuando voy a pescar miren este también lleno de gomas miren estas apenas me llegaron hace poquito son de estas todas estas gomitas unas ya las tengo con sus cabezales de diferentes colores estas de hecho estas me gustaron porque tienen aroma a camarón para atraer más al pescado al pez miren los colores los colores en las gomas cuentan mucho olor de pescar esta por ejemplo es un verde verde no se se alcanza a enfocar verde oscuro esta es para agua con poca visibilidad agua turbia por aquí arriba les voy a dejar una imagen de cuando los colores que son de señuelos para cuando hay sol en agua clara y en agua turbia y cuando esta nublado en agua clara y nublado en agua turbia ahí les voy a poner una tabla de los colores a escoger para que ustedes no batallen por ejemplo esta es para agua turbia este verde claro es para agua clara al igual que estos de tono amarillo es para agua clara cuando hay sol estos oscuros son para agua turbia y cuando son negros para agua oscura cuando esta nublado estos dos también son para agua clara cuando hay luz de sol cuando hay luz de sol muy efectivos al igual que estos al igual que estos los señuelos cuando son claros de color son para agua clara y cuando son señuelos oscuros para agua turbia ok vamos a guardar estos señuelos en su caja y vamos a destapar esta cañita favela es una caña telescópica también bueno así la pedí yo ojalá y si hubiera llegado lo que pedí una caña telescópica negra para bike cast vamos a ver vamos a abrir esto a ver qué tal miren ustedes viene muy bien envuelta en estas burbujas de aire vienen desde china imagínense para que el traslado se proteja bien vamos a abrir esto no, espérenseme junto a las tijeras porque se me cayeron la verdad que si viene muy bien empaquetada muy recomendables para envolver son burbujas de aire viene en esta bolsita vamos a escamarar aquí está curiosa la cañita, miren chica también para que me quede en la mochila esta no recuerdo, creo que es de 1.80 vamos a quitarle este segurito aquí esta es especial por si la quieres colgar y a la vez para protegerte las anillas, las guías miren, si es de Bycast aquí tiene su gatillo y el carreto va en la parte superior miren que bonito diseño con dorado acá tiene goma Evans creo que se llama su buena rosca del ajuste para para apretar el carrete ahorita la vamos a poner miren que chulada gota es de 1.60 perdón aquí dice, miren 1.60 si ya recordé 1.60 vamos a ver está muy bien la caña miren está muy bien pesca ligera buenas guías tiene miren nomás sus guías muy macizas me gusta el acabado que se siente de fibra de vidrio muy bonita la cañita la verdad estas las encargue como les digo porque caben muy bien en la mochila para no llevar tanto bromo cargando porque yo voy a pescar en mi moto entonces pues cómodamente se echan en mi mochila tengo otra caña que es grande es de dos piezas pero es de nueve pies entonces es así es una okuma de nueve pies son dos metros setenta entonces para cargarla la verdad está muy difícil solamente cuando vaya en troca o algo pero esta para echarla en la mochila pues con esas telescópicas están especiales vamos a poner el carrete a ver como se siente está muy cerrado vamos a darle más espacio este va aquí así ajustamos y ahí quedó mis amigos miren que chulada ya para poder usar este carrete que ahí lo tenía abandonado ahí estaba nomás arrumbado ¿verdad? miren una cañita muy linda la verdad entonces ahí está a la hora de lanzar bien a gusto agarras tu dedo aquí en el en el gatillo abajo liberas donde está a ver liberas el botón ahí está liberada la línea y a la hora de lanzar sueltas y ya sale y al girar se levanta el botón pues la verdad tengo varios productos de Aliexpress este carrete de hecho también es de ahí muy cómodo la verdad tiras lanzas muy rápido con el casting ahí les recomiendo que tiren con bycast muy rápido a diferencia el spinning es más sencillo es más sencillo para los principiantes también se puede decir también los expertos usan mucho este pero este se lanza más fácil si estás aprendiendo y si ya eres más experto un bycast te lo recomiendo mucho es tiro tras tiro muy rápido para recoger y para volver a lanzar otra vez recoger entonces ahí quedó en su cañita nuevo voy a cargarlo de línea y a usarlo y pues como les digo los señuelos déjenme pongo esto por aquí gomas tengo muchas gomas muchas de muchos colores gomas y señuelos de aliexpress si funcionan he sacado yo lovinas con algunos de ellos quizás mucha gente dice que el inconveniente es que no nadan igual a la hora de recogerlos no nadan igual pero pues igual los peces depredadores como la lovina prácticamente todo lo que ven que se mueva y más si pasas cerca de su nido pues te lo va a atacar verdad entonces mis amigos no tengan miedo de encargar el aliexpress ya que si tienen los recursos para comprar marcas conocidas pues adelante son señuelos muy recomendados la verdad pues la marca dice todo pero si estás empezando y no tienes mucho a tu alcance en economía te recomiendo los aliexpress la verdad si trabajan muy bien las cañas son muy fuertes estas pues son ligeras son para pesca ligera pero si tú quieres pescar en el mar animales grandes pesados venden también aliexpress cañas grandes de nueve pies diez pies entonces al igual señuelos muy recomendados así que sin más inténtalo a comprar carale y que disfrutes tu pesca sin más mis amigos muchas gracias y ahí estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver